El pulpo cocinado por las pulpeiras más expertas, tome nota de su receta porque a tenor de las caras de quienes lo han probado, está en su punto. Y es que todo el ojo y es poco. En la fiesta del pulpo de Carballiño, las papilas gustativas se vuelven locas. Usted tiene cara de estar pasándolo muy mal. De eso nada. Llevo aquí 30 años, viniendo aquí 30 años, ya me dirá usted. Vamos, y aquí incluso educando ya las pequeñas generaciones en la cultura del pulpo, ¿no? Madre mía, este tiene una cara de pulpeira que no se aguanta. Oye, que bien os lo paséis y que bien coméis aquí los gallegos este pulpo, ¿eh? Picha, yo soy de Ronda, Málaga. De Ronda. Y Granada, y Sevilla, y Valencia. De por todo, se acerquita, ¿no? ¿Y habéis hecho toda esta kilometrada solo para comer pulpo? Pues el pulpo gallego. ¿Qué? ¿Vale la pena? De muerte. Pues para adentro, venga, para adentro. A tu salud, ¿cómo no es? Ahí, con sangre. Y es que son muchos los años de tradición volcados en esta fiesta declarada de interés turístico nacional. El mejor pulpo en los mejores fogones. Estoy hasta a punto, César. Estoy hasta a punto para comerlo. Oye, pero no se ha cocido en una olla cualquiera, ¿no? No, las ollas son de cobre, porque el cobre tiene una propiedad que es muy calorífico y tarda mucho, aguanta muchísimo el calor. Entonces es lo que le da el punto de cocción exacto. Aquí, como se tiene que comer, es así. Así, sin adelantar, directo. Así, directo. Haremos el esfuerzo, ¿no, Javi? Venga. Somos de Asturias. Ya, pero vemos que les gusta exactamente porque aquí cada uno una buena rata. ¿Para faltarnos bien? Hombre, pues mira, ya que les sobra, a mí creo que babea un poco. A mí te veo babear. Y tú, guapo, ríate pa' acá. Venga, ríate pa' acá. Uno, todo el mundo te está dando. Madre mía, te quejarás. ¿Cómo estás? Pero bueno, te estás follando las botas. Basta ya. Está bueno, no, no me extraña. Tocas de maravilla, pero se te ve cara de triste, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿No tienes tiempo para comer pulpo? No, tenemos mucho trabajo aquí, no hay tiempo para nada. ¿Sabes qué voy a hacer de ángel de la guarda? Un trocito de pulpo. Así seguro que suena mejor. Gracias. Dale, y venga, a tocar. Ya lo oyen, un poco de pulpo, y hemos convertido al chico en el Jimi Hendrix de la gaita. Y es que este animal de ocho patas, además de rico, nos carga de proteínas. ¿Cuántos empachos se han atendido hoy? Hoy nada, hoy por el momento nada. ¿Y saturación de pulpo en sangre tampoco? Nada, ninguno, ninguno. Vamos, que la gente está comiendo con moderación, ¿no? Como loco, sí señor, y no hay nada. O sea, por el momento todo... Es que el pulpo es muy sano. Sí, para todo. Íbamos de vacaciones a Capurpo. Pero no ha llegado el dinero. Nada, y os habéis quedado en este proyecto de investigación, porque sois biólogos marinos, ¿no? No está mal, fin, fin. ¿En qué consiste esa investigación? Tocamos todos los palos. ¿En qué consiste? ¿Cómo lo investigáis el pulpo? No, pues nosotros lo único que hacemos es... ¿Ve este palo? Sí. Este, coge, lo pincha, y para adentro, para adentro. Muchos años de estudio, supongo, y preparación. Bueno, y muchas tardes frutas, después. Venga, otra mujer. ¿Quieres mirar cómo ves tu nuevo? Venga, tome, tome. ¿Qué tal? ¿Ha valido la pena la espera un año esperando la fiesta del pulpo? Vale la pena que lo tiene muy rico, muy rico. Bueno, oye, lo hemos probado ya sin aderezar, pero si te parece nos acabas de aderezar este, más que nada porque queremos hacer un buen reportaje e investigar al máximo. Así que lo vamos a probar, ese chorrito de aceite. Y yo creo que está listo ya para hacer el periodismo de investigación del pulpo a Feira. Madre mía. Estamos bien documentados, Javi. Y ya ven que no somos los únicos que investigamos. Cientos de personas trabajando duramente para descubrir los secretos de este manjar. Y lo cierto es que uno tiene que concentrarse mucho porque aquí es fácil despistarse. Oye, ¿qué pasa? Que aquí vosotros sois los revolucionarios de Carballiño. Aquí pulpo, pues vosotros carne. Carne, pues que en Galicia hay de todo. Y todo bueno. Hombre, claro. Y aquí al que no le guste el pulpo, pues también puede disfrutar, ¿no? Claro. Me sigue cortando esas chuletas, que madre mía. Buen pulpo y una zona tan maravillosa como la suya en tener. Claro que sí, claro que sí. ¿Usted con qué aprendió? ¿Con camarón o con...? Con camarón. Con camarón. Bueno, camarón y a ellos pulpo que comen. Y madre mía, no toque tanto que se va a quedar sin nada, señora. Que los de la mesa se lo acaban todo. No, ya lo acabé yo toda. La reacción toda la comí toda yo. Ya lo han visto. Esta fiesta rebosa arte, obviamente culinario. Y es que nunca un animal tan feo resultó estar tan bueno. Eso sí que es verdad. ¿Cómo se come en Galicia? Bueno, y en España. Porque hoy estamos en Tarragona y menudos platos, ¿eh, Roberto? Y menuda calor que estamos pasando también. Pero que sepan todos en casa que los hacemos por ellos.